¿Qué es el sistema de información geográfica? Desde el análisis científico de alto nivel hasta la vida cotidiana con aplicaciones en dispositivos móviles o a través de aplicaciones como Google Maps, por ejemplo, y debido a su versatilidad y a su capacidad para trabajar con un gran volumen de información georreferenciada, son también muy interesantes para la arquitectura y el urbanismo. Sin embargo, ocurre que habitualmente desde esta disciplina, desde la arquitectura, no se le ha prestado mucha atención a este tipo de sistemas. Entonces, el curso que proponemos es una pequeña iniciación a este tipo de sistemas de SIG, combinado con la transmisión de datos a AutoCAD, que es la herramienta que más se utiliza generalmente en urbanismo y ordenación del territorio. El curso va dirigido tanto a alumnos de la Escuela de Arquitectura de cualquier nivel como a profesionales que estén trabajando en ordenación del territorio en urbanismo y en general a cualquier persona que utilice AutoCAD o algún otro sistema de diseño asistido y que tenga interés por ampliar sus capacidades de análisis de información territorial.